Andá, papá. Vamos a terminar como más colegas todas. Un tutorial de cómo vamos a hacer un arco. Niño, papá. Los dos colegas acá. Los dos colegas acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Compañé, mamá. Se acercamos a ver. Me cortamos la campaña. La obra es un chichín, y no aquí, y todo. La parte acá, no sabemos por qué la física y la física hay que cae para allá. Y esta cae para acá. Los teléfonos, ¿qué nos dicen? No, no, no. Perfecto, perfecto. Un beso.